Gracias a UN Watch por la oportunidad de dirigirme a ustedes. El último informe de la misión independiente para la determinación de los hechos sobre Venezuela evidencia lo que todos sabemos. En Venezuela no hay justicia, no hay respeto a la ley. El régimen chavista madurista se propuso como todo sistema totalitario someter a la justicia. La justicia no existe para defender al ciudadano sino para oprimirlo, para hacer intocable al régimen y sus corruptos, para imponer el terror. Y los que más miedo tienen son los administradores de justicia, jueces, fiscales, funcionarios, y lo sé porque me lo dicen. Una actuación independiente conforme a la ley es considerada una traición a la tiranía y son ellos entonces tanto instrumentos de la represión como rehenes del sistema. Este informe demuestra en primer lugar los horrores que se cometen contra civiles y militares utilizando la justicia en Venezuela. En segundo lugar, que no hay ni habrá justicia mientras el régimen criminal siga en el poder. Y en tercer lugar, que la Corte Penal Internacional debe avanzar en la investigación por los crímenes de lesa humanidad. Es inadmisible que engañosas negociaciones pretendan obstruir este proceso. Mi reconocimiento a los defensores de derechos humanos, a los familiares de las víctimas y a las víctimas por su coraje y dignidad. En Venezuela habrá justicia y la verdad no podrá borrarse. Mi reconocimiento a ellos que no aceptarán jamás que la justicia se negocie.